Mire, señor periodista, realmente quiero poner una denuncia públicamente ante ustedes, ya que nosotros no somos atendidos por la autoridad, cada vez que nosotros vamos a poner unas denuncias, todos lo ponen por archivado. Realmente estos comuneros ya nos vienen ofendiendo desde años atrás, que ya los socios ya están en ochenta y tantos años, ya han fallecido algunos. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos señores dicen que el terreno, que es área forestal, área que es del Estado, dice que es de ellos. Pero eso son unas propiedades privadas y aparte lo que es área del Estado, como es carrizo, juncos, árboles, eso pertenece al Estado. Dice que ellos lo quieren repartir para su terreno, para los comuneros que lo van a dividir. El terreno que estamos en posesión ya tenemos por medio de sesenta años, desde Reforma Agraria cuando viene a expropiar el terreno a los pequeños campesinos y agricultores, la Reforma Agraria. Y justamente tenemos ahí los documentos de esos años, los previos. Y ahora no nos quieren cobrar tampoco el derecho de lo que es del Octubalú, desde el año 2014. Y yo nos dice que no podemos ir a pagar porque dice que ellos son terrenos comunales y que no hay derecho de cobrar. Y cuando vamos con el documento para que ponemos un escrito para que nos cobren el derecho de Octubalú, dice que no, que no podemos cobrar, que la comunidad no quiere que cobre, dice el señor alcalde. Pero el señor alcalde tiene que cumplir con sus funciones, que tiene que él cobrar. Es un derecho de Octubalú que no es de ahora, somos de muchos años que venimos pagando. Esos señores ya están ancianitos. ¿Por qué no quieren cobrar? Y yo quisiera que prácticamente se haga una investigación a fondo, que esos señores por qué no quieren cobrar. Claro que sí, estamos en ningún proceso, pero ¿qué es lo que pasa? Que el juez cuando vamos, prácticamente el juez todo lo hace archivado, archivado. Todo documento se lo pone por archivado. Pero así no es, prácticamente lo que quisiéramos es que el juez vea, que pida documentos si verdaderamente esa área pertenece a la comunidad o no pertenece a la comunidad. Porque esas propiedades, yo tengo entendido que son propiedades privadas, nunca han sido comunales. Claro, vienen a amenazarnos. Ahí justamente ahorita nosotros tenemos las pruebas, se han ido a denunciar a la comisaría de ACOS. Y ahorita según dice que han llamado, dice que el comandante que va a llegar el día martes. El día martes todavía para que nos dé la copia de la demanda, o poner una demanda para que nos venga a ver. Se llevan todas las frutas, los plátanos, animales, rompen, o sea que los membrillos que son viveros, son como un promedio de 2.000 viveros que le han roto al vecino. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Esto ocurrió el día viernes. ¿El viernes último? Sí, este viernes último, el día que han llegado como aproximadamente más de 40 comuneros, aproximadamente. Somos 15 agricultores, somos 15 agricultores que estamos afectados en eso de siempre y cuando vienen a fastidiar. Ellos vienen por lo machismo, por eso le digo, si ustedes dicen que bien es cierto, es suyo, vengan con un documento por la autoridad competente que dice que si es de ustedes, entonces ya nosotros agarramos los cachivaches y nos vamos. Hay una acción de amparo que ha presentado. Lógico, hay una acción de amparo que ha presentado. Ah, si va emitido, por lo lógico. Está en un proceso. Está en un proceso que todavía no, todavía no se define. Ah, y justamente nosotros tenemos una acción de amparo que salió a favor de nosotros de Huacho. Tenemos una sentencia de la Suprema, de acá de Lima. También salió favorable a los pequeños campesinos. También tenemos una relación de conductores de aquellos años, del año 67, que ahí lo tenemos que estar en el Ministerio de Agricultura en el archivo. Ah, porque esa es una viveza de ellos, que prácticamente quieren insurpar esos terrenos. Los que ya están ocupados, según dicen ellos, que están titulados. Pero que digan de qué parte es su titulación. Que vengan con sus documentos y con sus autoridades para no estar en este lío. No muestran ningún documento. No muestran, prácticamente ellos tienen su título que han sacado el 2002. Recién hace el 2002 que lo han sacado y recién dice que viene a ser que es de ellos. Pero si fue de ellos, ¿por qué no lo reclamaron años anteriores? ¿Por qué no dijeron este es mío y este no es mío? Entonces se arreglaba el problema. Claro, también hay una denuncia justamente, eso es lo que le han hecho. Ya salió una sentencia. No, ya salió una resolución de la ANLA de Guaral que se ha denunciado al presidente de Lima Cañete. Entonces ha salido de que le han puesto una multa y una sanción y que siembren árboles. Porque han puesto maquinaria, una retroexcavadora y una retrocarga. Es decir, una retro, este, una, no, es que un cargador frontal. Han puesto dos máquinas, han destruido todos los árboles, los han encendiado. Y entonces ahorita eso y ya les han dado una sanción y una multa.